West Compadre Miguel Durana, liste a la madrina que voy pa' allá Compadre Miguel Durana, liste a la madrina que voy pa' allá Para bautizar la niña, guardiente tomamos hasta allá nomás Para bautizar la niña, guardiente tomamos hasta allá nomás Música Compadre Miguel, allá donde te hagas a la papeleta Compadre Miguel, allá donde te hagas a la papeleta Invite a sus amigos, allá de mamón, apestejan la fiesta Invite a sus amigos, allá por el previo, apestejan la fiesta Música Esa es mi padre Miguel